Listo, bueno, básicamente les quería agradecer a todos por asistir a esta segunda edición de nuestro Retail Supply Chain Forum. Estos dos años de pandemia no se pudo llevar a cabo debido pues a la situación especial con la que estuvimos, pero había que adaptarse a esta nueva realidad y lo estamos llevando a cabo de forma virtual, lo que nos permite compartir el conocimiento con personas no solo de nuestro país, sino también de Colombia, de Argentina, Ecuador y Bolivia que están presentes en este evento el día de hoy. Y les damos las gracias por estar con nosotros. La importancia, vamos a hablar ahora acerca de la importancia de la logística antes de partir y la logística es vital para el Retail por dos motivos principales. En primer lugar, los costos logísticos influyen en el precio final de un producto o servicio. En la medida que una empresa sea capaz de reducir sus gastos de transporte, almacenamiento, colocación y en general de la cadena de producción y distribución, esto se va a ver reflejado en el valor hacia el comprador final. Walmart, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos, valga la redundancia, de economías de escala aplicadas a la reducción del costo logístico. De hoy en día, fenómenos como la crisis de los contenedores o la guerra en Ucrania también están afectando los costos a nivel internacional y eso ya lo estamos sintiendo en todos nuestros países. En segundo lugar, el tener siempre mercaderías en las góndolas. Hoy en día no podemos hablar solo de góndolas físicas. Hoy en día, debido a la pandemia, se aceleró el comercio electrónico y tenemos que hablar de góndolas físicas y también de góndolas virtuales. Y en la medida en que la cadena logística se coordine efectivamente, se puede garantizar que el cliente encuentre siempre disponible el producto que está buscando. Aunque exista fidelidad de marca, debido a los ritmos modernos y a las necesidades que requieren de una solución inmediata, es muy posible que un cliente fiel, al no encontrar su marca preferida dentro de una tienda, se incline por otro que sí está en el momento que lo requiere. Debido a las características especiales de la pandemia, como habíamos señalado anteriormente, el e-commerce se vio acelerado. ¿Qué ha ocasionado y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Que nuevos jugadores entren a tallar y las compras súper rápidas se volvieran en parte importante de la ecuación del retail. Y es más, el retail que nosotros conocíamos hace dos años es totalmente distinto al retail que estamos viendo de hoy en día. Ninguna estrategia comercial de venta tendrá éxito si no hay un proceso logístico que garantice tener el producto, ya sea en la góndola física o virtual, en el momento requerido, en las cantidades necesarias para satisfacer la demanda y sobre todo al menor costo posible. Termino esta corta exposición con algunas frases de la historia que dramatizan la importancia de la logística. Una frase atribuida a Alejandro Magno, rey del imperio macedónico. Él decía, mis logísticos son un grupo sin sentido del humor. Saben que si mi campaña falla, ellos serán los primeros a los que maten. Un poco crudo. Dwight Eisenhower decía, general del ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra y después presidente. No encontrarás difícil demostrar que las batallas, las campañas e incluso las guerras se han ganado o perdido principalmente por la logística. Y finalmente el general Douglas MacArthur, comandante de las fuerzas aliadas en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, decía, La historia de la guerra demuestra que nueve de cada diez veces un ejército es derrotado porque sus líneas de suministros fueron cortadas. Muchas gracias por asistir a esta segunda edición de nuestro evento y les cedo el pase a Ricardo, nuestro moderador, para empezar con la primera exposición. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Y también gracias a todos los que se siguen conectando a nuestra gran jornada del día de hoy, una jornada llena de información, llena de datos estadísticos y, por supuesto, llena de experiencias que nos servirán en el medio de estos todavía dos años de rezago de lo que ha sido esta pandemia y lo que esto significa también para el negocio logístico. Así que vamos a ir de lleno ya con nuestros expositores invitados en la jornada del día de hoy. En primera instancia tenemos a Juan Felipe Yona, gerente de desarrollo de negocios en BSF Almacenes Perú, ejecutivo senior, ingeniero, MBA por la Universidad de Piura, diplomado en logística y planificación portuaria, exbecario del gobierno de los Estados Unidos para entrenamiento en logística y cadena de frío, con una amplia experiencia multifuncional y multisectorial, tanto en escenarios de libre competencia como sectores altamente regulados, en servicios logísticos, manufactura, industrias, comercio exterior, pesquería, consumo masivo, retail, farmacéutica, entre otros. También Juan Felipe Yona cuenta con una gran experiencia en el desarrollo de sistemas in-house, implementación y gestión, automatización y optimización de procesos e implementación de gestión, entre otras certificaciones. Vamos a ir de lleno a este tema tan importante que ha sido denominado cambios y tendencias en las cadenas de suministro y su impacto en el rubro de almacenamiento post-pandemia. Adelante Juan Felipe Yona. Muchas gracias Ricardo, gracias Oscar. Han pasado tres años desde que nos presentamos un tema similar en un foro que fue de presencial. Tres años, que quizá aparezcan más. Y muy agradecido por la nueva convocatoria. Y para empezar la presentación, simplemente comentarles que no me considero un experto en los temas que voy a hablar, pero sí una persona curiosa que se ha preocupado en documentarse y en seguir investigando. Es algo que empecé a hacer hace tres años por un tema que realmente considero que es muy relevante, y en general es estar atento a las tendencias. Así que vamos adelante con la presentación. Vamos a empezar con un poco de humor negro. Creo que la sensación que tenemos todos después de lo acontecido y lo que aún seguimos viviendo es un escenario de cambios, no solamente de los cambios que ya veníamos viendo exponenciales, sino también de sucesos inéditos y temas que no estaban mapeados en ningún planeamiento estratégico. A la izquierda vemos un resumen medio humor negro de lo que estamos viviendo. Cuando uno pensaba que ya el tema estaba de salida, aparecía algún otro suceso que nos hacía seguir en este estado de incertidumbre y de ansiedad. Así que, nada, es eso, empezar con un poco de sentido de humor. Ya todo volverá a la normalidad y de repente un volcán va a hacer erupción, después viene la guerra de Rusia y Ucrania que afecta a todo el mundo, y bueno, no sabremos qué vendrá después. Y eso es básicamente, estamos viviendo una era de muchos cambios, la era de las disrupciones, el cambio climático, el calentamiento global, de la pandemia y sus tres olas, la cuarta revolución industrial, en general. Siguiente lámina, por favor. Esta es una acotación con respecto a lo que hemos comentado antes. La logística no es una excepción y se viene desarrollando en una década realmente transformadora. Estas últimas dos décadas han sido muy relevantes para ver avances en los modelos de negocio, y esto es como cambian, obviamente, la logística. Muchos de ellos catalizados por la tecnología, el acceso a la información y la posibilidad de acceder vía digital o conectarse o estar conectado, ha generado en que las industrias se reperfilen y ha remodelado incluso las establecidas. Han aparecido nuevos jugadores, pequeños y ágiles, que en algunos casos se han comido los grandes. La siguiente lámina, por favor. Tema importantísimo. Si bien ya habían tendencias marcadas o fuerzas muy grandes, sociales, ambientales, de negocio, económicas, que ya venían generando grandes cambios en todo este contexto de la cuarta revolución industrial o la llamada industria 4.0, La pandemia del coronavirus ha sido un catalizador, un catalizador sin precedentes, ¿no?, debido a este evento, a esta pandemia global. Las cadenas de suministro, y eso es algo que hay que rescatar, y las operaciones logísticas, y nosotros como profesionales en logística, hemos estado en la primera línea de la crisis, intentando mantener los suministros esenciales en movimiento, frente a importantes interrupciones en transporte, restricciones en movimiento, volatilidad dramática en la oferta y la demanda. Grandes cambios en la demanda, no esperados, ¿no? El COVID también ha sido una oportunidad. Si pueden regresar a la presentación, por favor. Lo que ha hecho es generar que el sector logístico, las cadenas de suministro, los profesionales en logística, cobran mucho más protagonismo y más valor. Ya no se ve como un centro de soporte, un centro de costos, sino es una unidad estratégica. Es una actividad estratégica. Básicamente, eso es lo que estamos viendo, y si bien ha habido una crisis, han habido temas positivos, y ha sido, al igual que las guerras, lamentablemente generan grandes cambios a nivel tecnológico e innovaciones, la crisis sanitaria ha sido una guerra, y esto ha traído aspectos positivos. Siguiente lámina, por favor. Para el resumen que voy a presentar, he utilizado varias fuentes, distintas fuentes de medios especializados, revistas especializadas, empresas de tecnología, centrales de compra, jugadores relevantes en el mundo de los almacenes, consultoras y asociaciones en logística. Lo que a continuación van a ver es el resumen de esta investigación, y he tratado de concentrar y hacer coincidir en muchos aspectos, ha habido mucha coincidencia de estas tendencias en estas empresas. Lo que he tratado de compartir con ustedes es un resumen de toda esta investigación. Siguiente, por favor. Empezando con la consultora KPMG, ya hablamos de la pandemia, del impacto de la variante Delta, del coronavirus, y la necesidad de reinventar las cadenas de suministro, así lo llama la consultora, hay una necesidad de reinventar en búsqueda de una resiliencia. Y los desencadenantes han sido el COVID, un impacto en todo nivel, desde los fuentes de abastecimiento, los centros de manufactura y el transporte internacional, que ha encontrado, evidentemente, un sistema altamente globalizado, cadenas de suministro muy dependientes de suministros de continente a continente, y esto lo que ha evidenciado es un problema en las cadenas de suministro, ¿no? ¿Qué tan fuertes o expuestas se encontraban al momento del COVID? Siguiente, por favor. Otra fuente importante, y ya en su quinta edición, es de Logistics Trend Radar, que es un reporte que emite DHL con cierta frecuencia, el cuarto reporte lo emitió en prepandemia, antes de que inicie la pandemia, acaba de actualizar en esta quinta edición, y yo diría que es el documento más completo que he encontrado sobre lo que podemos decir son las tendencias que van a dar, van a generar los cambios en plazos de aquí a cinco años. Hay tendencias que han sido calificadas como de nivel alto, hay algunas medias, y hay algunas que no se avizoran en un umbral de cinco años, sino más adelante. ¿Y qué ha hecho DHL? Ha recogido su experiencia a nivel mundial, más de 15.000 fuentes de información, 15.000 puntos de contacto, centros de investigación a nivel mundial, han recopilado y perfeccionado lo que viene a ser este radar. Siguiente, por favor. ¿Qué ha cambiado desde el último radar prepandemia? Yo diría que no mucho. Lo que se ha visto es que las fuerzas macro que impulsan estas tendencias como la demografía, las políticas gubernamentales, la demanda de los clientes, en muchos casos se combinan y entran en conflicto dando forma al panorama de la industria. Lo que ha sucedido es que estas fuerzas que venían ya manifestándose en el radar previo han sido catalizadas por el COVID en algunos aspectos, algunas otras tendencias han salido del centro de relevancia, han cobrado menos o mayor importancia. Siguiente, por favor. Este es el cuarto radar, digamos, la cuarta edición, me parece que el año de publicación fue en el 2018, 2017-2018. Lo que van a ver ahí es un radar, efectivamente, van a ver las principales tendencias sociales y en los negocios del lado izquierdo, en color verde, estos puntos verdes, y las tendencias tecnológicas que han sido muy relevantes en estas últimas décadas del lado derecho, en color azul. Conforme se acerquen más al centro y estén más pegados, van a tener una mayor relevancia y, por lo tanto, un mayor protagonismo y es una necesidad para todo aquel profesional de logística de estar al tanto de cuáles son estas tendencias. Como indicábamos, estas son las tendencias, el resumen de las tendencias que las van a encontrar muy detalladas en el reporte, el reporte es gratuito, lo encuentran en internet. Son cerca de 84 páginas, muy bien documentadas. Y lo que vamos a ver en la siguiente lámina, por favor, es la actualización de estas tendencias en su quinta edición con un reporte emitido hacia fines del 2021 o inicio del 2022. Lo que vamos a ver aquí es, siguiente, por favor, para identificar el cuadrante donde nos vamos a concentrar, son las tendencias que están marcando en los países donde ha sido recogida esta información la logística. Tendencias de negocio, sociales, económicas y tendencias tecnológicas. Tenemos que la tecnología está muy presente en el avance en los sistemas de información y análisis son, vienen avanzando con una gran fuerza y velocidad en distintas industrias. Tenemos todo lo que es Big Data Analytics, el internet de las cosas, la robótica y la automatización, la inteligencia artificial, los servicios cloud o cloud services más las integraciones a través de los APIs van cobrando mayor relevancia y esto genera que las cadenas de suministro cada vez sean más digitales. Es un término que vamos a ver más adelante. Hacia la izquierda tenemos algunos temas importantes. Tenemos que la unicanalidad está muy presente. Tenemos que la sostenibilidad es un factor muy relevante entre otros aspectos, ¿no? Entonces, de las fuentes consultadas yo sugeriría que se dé un tiempo para revisar este reporte. Es extenso, pero vale la pena. Y, bueno, utilizando esta información más las fuentes anteriores, lo que he procurado es hacer un resumen. Siguiente, por favor. En función del tiempo, siguiente, por favor. Hay una animación ahí muy sencilla. Tenemos que las fuerzas ya las conocemos, las fuerzas macro, aspectos tecnológicos, fuerzas económicas, sociales y ambientales, catalizadas por el COVID en estos dos últimos años, han dado paso a que para el 2022 y en adelante se presenten como las principales tendencias. Un sinnúmero de tendencias, pero, en resumen, yo he logrado identificar y compartir con ustedes cuatro tendencias. Siguiente, por favor. La primera es que estamos en la obligación hoy, después de la pandemia, después de la crisis de los contenedores, la crisis del abastecimiento de las materias primas, de las interrupciones en los ciclos de manufactura, tenemos que procurar una cadena de suministro resiliente, ¿no? resiliente no quiere decir que sea inmune y que esté curada y a prueba de todo. Resiliente quiere decir que hay una modelación suficiente de datos para poner a prueba la cadena de suministro que nuestras empresas y nosotros ofrecemos o dependemos, porque somos parte, somos un eslabón de una cadena mayor. Entonces, básicamente, lo que sucede acá es estar preparados para shops futuros, ¿no? Debido a lo que ha sucedido, ¿no? El efecto dominó por estas cadenas globales, el alza general de los costos de las materias primas, de los bienes esenciales, de los costos logísticos. Hay una necesidad de reinventar, como dice KPMG, la cadena de suministro y replantear su gestión. Es importante mapear y transparentar los costos al detalle en cada nodo logístico. Hay un tema de manejo de proveedores estratégicos y productos críticos que es muy clave. Hay que procurar fuentes alternas, hay que buscar asociaciones comerciales, hay que ser más un especialista en compra, en gestión de categorías que es un negociador y enfocarse en una transacción de precio, ¿no? Este CTC, bueno, los ciberataques también han estado presentes, es importante que nuestras empresas sean conscientes que hay que protegerse y, bueno, estar consciente de que las medidas que uno puede tomar a la interna no resuelven la influencia que pueden tener terceras y cuartas partes en nuestra gestión. Es importante incluir ese análisis de riesgos frente a terceros y cuartos. Siguiente, por favor, esa es la primera tendencia. La segunda es la digitalización de la cadena de suministro y esto implica una mayor inversión en uso de tecnología, hablábamos de radar de DHL, ¿no? Analítica prescriptiva, blockchain también ha cobrado mayor relevancia, buscar una agilidad, a ser más flexibles, a tener, buscar servicios logísticos, al igual que un servicio de un software a través de la nube, ¿no? En vez de adquirir un software de tomar los servicios a través de los cloud services con Royce, retorno sobre la inversión mucho más rápido. Tenemos un tema importantísimo también que conlleva la legislación es la necesidad de tener mano de obra calificada, gente operaria que tenga las habilidades necesarias para conversar con la tecnología, bueno, la analítica prescriptiva, etc, etc. Siguiente, por favor. La tercera tendencia y es muy relevante y cada vez más consciente en todos nosotros de la sostenibilidad entendida en aspectos sociales y ambientales. es algo muy relevante, la sostenibilidad en resumen es el cuidado presente de los recursos para asegurar los mismos, la presencia de esos recursos para las generaciones venideras y hoy día vemos que el mundo, el talentamiento global y todo el efecto del desperdicio, el plástico, la basura, las emisiones de carbono están dañando nuestro planeta, las empresas, las actividades económicas, los gobiernos se están alineando y están buscando objetivos en sostenibilidad. Esta conciencia hace que el consumidor también opte por proveedores y compradores con conciencia social y eso quiere decir que no solamente se preocupen sino que hagan. Es un tema importante, ¿no? Hacerse cargo de las cadenas de suministro de un modo que permita obtener una ventaja competitiva. Además, es una ventaja competitiva y no solamente una obligación como el planeta, ¿no? La cuarta tendencia es la única, la omnicanalidad presente, entendida como el aquí y el ahora, despachos en el momento que yo los pido gratis y el mismo día semday, las estrategias multicanal para poder satisfacer a los clientes en los distintos canales de compra en todo momento y vemos que hay una tendencia a encontrar estos mundos híbridos, una fusión del canal físico con el digital o el virtual. Tendencias, envíos menos de 24 horas a entregas ultra rápidas, de menos de una hora. Hay temas que vienen generados por el aumento del comercio electrónico, ¿no? Más piezas, más lugares, poco volumen, más complejidad. Esto implica que haya una estrategia de micro cumplimiento y para respaldar el micro cumplimiento se requiere también de efectuar cambios, ¿no? Los inventarios de las tiendas hoy están respaldando estas estrategias de micro cumplimiento frente a las compras con recolección o compras sin contacto, ¿no? Comprar en línea o recoger en las tiendas. Estos datos estadísticos de Estados Unidos son ciertas bastante relevantes. la gestión del inventario por lo anterior se vuelve más crítico. Imagínense tener un flujo de muchos, muchas piezas en diferentes lugares, muchos pedidos siendo entregados en escasos minutos. Esto genera que la gestión del inventario se vuelva más crítica, ¿no? Entonces, la bicanalía, las micro entregas, el nivel de cumplimiento y el quick commerce son tendencias y lo estamos viendo y lo vemos nosotros mismos cuando hacemos compras por internet, muchas veces estamos dándole más peso a la velocidad de la entrega que a unos cuantos dólares o centavos en la diferencia de un precio, ¿no? Y eso lo saben bien los retailers. La siguiente lámina, por favor, ahí ya hemos resumido las cuatro principales tendencias, enfoque en sostenibilidad, la unicanalidad y lo demás, lo que vimos, la digitalización y la necesidad de procurar cadenas de suministro residentes. Esas cuatro tendencias son las que las fuentes han coincidido de algún modo y han procurado enlazar. Bueno, para terminar, ¿qué impacto tiene esto en la actividad del almacenamiento, ¿no? Efectivamente, el comercio electrónico, la unicanalidad, el e-commerce, el e-commerce, ha generado que aparezcan dark stores y que estos se vuelvan minicentros de almacenamiento para poder dar paso al micro fulfillment y a poder cumplir en pocos minutos con el pedido de los clientes. Almacenes urbanos cerca a los grandes centros o mejor dicho en complemento a los grandes centros de distribución. Otro tema importante que coinciden las consultoras es trabajar con plataformas flexibles, escalables, modulares y que garanticen capacidad y velocidad de respuesta para tener imprevistos y cambios en la demanda. Esto es fundamental. Tener partners que puedan dar esa respuesta que además vuelvan esa capacidad de respuesta un costo variable que no sea un costo rígido y estar menos expuestos al riesgo. Debido a la mayor incertidumbre. Se va a ver que se va a incrementar el nivel de uso de la tecnología. Conforme pasa el tiempo la tecnología se vuelve más accesible. Ya el día de hoy se hablan de que los robots estos que vemos en los dark warehouse hoy día incluso están en esquemas de arriendo. El tema del personal como responsables en nuestros almacenes vamos a tener que buscar personal con habilidad que puedan sacar la ventaja a ese uso de la tecnología. Buscar proveedores con enfoque objetivos en sostenibilidad no nos puede no importar que el proveedor que estoy contratando no tenga un enfoque en sostenibilidad y que contamine y que deje una huella de carbono. Hay que evaluar más a profundidad los socios y proveedores logísticos precisamente porque se necesita buscar una resiliencia en la cadena. No todo es precio hay que incrementar la resiliencia y eso tiene un valor. y finalmente plataformas seguras desde los aspectos sanitarios que hemos vivido físicos a la continuidad del negocio. Entonces básicamente abajo de un pequeño esquema de cómo podría aplicarse esa mayor capacidad de respuesta con proveedores que puedan dar contratos de corto plazo al igual que medianos y largo plazo asegurar capacidad disponibilidad y oportunidad en la entrega de mayor capacidad duplicar áreas para hacer frente a los picos en la demanda los imprevistos y bueno además del área en altura desde implementar una operación de cross-dop hasta un centro de distribución de 12 metros de altura. Eso es un eje un tema importante que deben garantizar los proveedores inmobiliarios por lo menos. El siguiente y a última lámina la siguiente y última lámina un pequeño resumen para compartir hacia el futuro mirando hacia el futuro en base a lo que hemos expuesto necesitamos construir cadenas de suministro resilientes sostenibles y digitales y en esta línea la empresa BCF formación del Perú viene trabajando fuerte en ello hemos implementado un ERP un potente ERP SAP Business for HANA el cual hemos podido desarrollar un app para nuestros clientes disponible en las distintas plataformas en las cuales nos estamos integrando y finalmente se está dando fuerza a todo lo que es logística verde tenemos no una sino varias iniciativas en despliegue para poder contribuir con la sociedad y el planeta muchísimas gracias espero que el resumen haya sido oportuno aquí en la presentación es importante leer el contenido en su detalle pero creo que el resumen reúne esta investigación no de los últimos días sino de varios meses muchísimas gracias Juan Felipe muchas gracias a ti por este inicio tan interesante lleno de datos lleno de estadística de información muy importante para todas las personas que comparten con nosotros esta jornada la innovación la capacitación y la comunicación en toda la cadena de suministro promueve el encuentro y el diálogo entre los principales actores esa es una de las consecuencias de la ponencia de Juan Felipe a la que nos podríamos ceñir en este resumen pero también esto forma parte de las estrategias así que vamos a hablar ahora de estrategias nuestro siguiente invitado es Gonzalo Pozo el cofundador en Lima con la sede en Lima y gerente general de South Data & Job en este cargo ha impulsado la ejecución y el desarrollo Gonzalo también ha ocupado puestos de liderazgo senior en los departamentos de estrategia comercial de innovación en diversas industrias en América Latina antes de ello fue director de ingresos de Hoyolata Gonzalo tiene una maestría de la Universidad de Stanford y es mentor de Endeavor apoyando a empresas de alto impacto como asesor de ingresos y monetización vamos a pasar ahora al tema que construye cómo se construyen estrategias súper rápidas ese es el tema que nos trae ahora Gonzalo adelante Gonzalo y de compartirles el viaje que ha sido construir Joker del cual además Perú y Lima son una parte muy importante me ayudan con los slides hola se escucha lo que está hablando me confirman que tienen audio por favor perfecto Gonzalo se te escucha fuerte y claro excelente bien vamos entonces al primer slide yo feliz de compartir lo que ha sido Joker reconstruir Joker hasta ahora somos de la empresa con apenas un año de vida hace pocos días cumplimos un año un año de haber comenzado este sueño así que feliz de compartir eso con ustedes vamos por favor a la presentación a la light bueno lo primero es que es Joker espero que todos ustedes ya nos hayan usado tengan el aplicativo ya han probado la experiencia pero para también los que no nos han todavía probado que somos nosotros somos un supermercado nativo digital nosotros nacimos digitales 100% nosotros además de ser nativos digitales nos enorgullecemos de tener la sustentabilidad como algo súper importante en la forma que operamos nosotros tenemos una desde el punto de vista del retail y de lo que operamos tenemos una obsesión por reducir los desperdicios una obsesión por operar de una forma muy 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 sustentable en muchos países donde operamos tenemos flota 100% eléctrica no en todos pero estamos avanzando en esa dirección después tenemos llegamos en minutos en pocos minutos hacemos las entregas somos somos entregas instantáneas le llamamos nosotros somos entregas instantáneas y nosotros nos agradecemos que somos que tenemos una promesa de valor que que da una voz a marcas globales y productores locales somos una nueva voz para para todas esas marcas en retail vamos a la siguiente por favor ¿qué cosa no somos? que eso también es importante algunas personas nos dicen que somos no somos un app de delivery nosotros somos mucho más que un app de delivery nosotros tenemos una integración completa de la cadena somos mucho más parecidos a un retailer electrónico un retailer digital que un app de delivery nosotros nos encargamos de la relación con las marcas nos encargamos del almacenamiento nos encargamos de la logística de punto a punta del proceso de compra venta entrega total integración de punta a punta de todo el proceso del retail somos mucho más que un app de delivery no somos un marketplace también nosotros operamos todo nosotros somos dueños del inventario también y tampoco somos un intermediario una más por favor ¿dónde? ahora compartir con ustedes dónde encontramos esta oportunidad para construir estas entregas instantáneas y cómo vimos cómo vimos que las tendencias se movían y por eso saltamos a construir esto démosle una y ahí vamos a conversar un poco de eso lo primero que vimos que el comportamiento de los consumidores estaba cambiando rapidísimo y además ese cambio se vio casi que turbo acelerado por la pandemia entonces vimos que hubo un cambio no sólo a ir online sino saltar de lo presencial del offline directo al móvil sin pasar necesariamente por la computadora de frente al móvil vivimos un sector de retail predominantemente offline pero con mucho con mucho movimiento en esa dirección entonces vimos una oportunidad en ese lado luego vimos una una segunda oportunidad o parte de esta oportunidad la personalización pensamos que hay una era en la que los clientes quieren tener algo que se adecue mucho a sus necesidades y a veces a las necesidades del momento entonces también vimos eso la velocidad como factor de cambio se valore se empieza a valorar mucho la instantaneidad el obtener las cosas rápido en el momento que uno lo quiere que permite también celebrar los momentos especiales los momentos únicos en la vida entonces el comienzo empieza a tener una gamificación o se vuelve un proceso mucho más agradable y mucho más instantáneo que digamos el deber de hacer las compras luego vimos la democratización del suministro de la cadena de suministro al construir una cadena de abastecimiento multimodal y darle acceso no solo a marcas grandes sino a marcas chicas también nos dimos cuenta que podíamos democratizar y darle una voz a productos de alta calidad que los clientes buscaban y que algunas veces era difícil encontrar en el retail tradicional bueno y finalmente pero no menos importante priorizar la sustentabilidad como les comentaba nosotros tenemos una obsesión por operar en altos grados de eficiencia y también estamos empujando muy fuerte para movernos electromovilidad y y y todo entonces es algo que está muy presente en lo que hemos construido entonces nosotros vemos esto y saltamos y creamos y creamos Joker démosle una más por favor cómo ha sido nuestro primer año cuando vemos la oportunidad salimos a capturarla una más para ver un poco la línea de tiempo nosotros empezamos en marzo en marzo del 2021 lanzamos Joker empezamos en México con una primera orden en México en Colombia y empezamos a buscar a buscar locales para para Colombia pocos días pocos días empezamos en Lima nuestro primer nuestra primera operación en Lima en Migaflores y también encontramos nuestra primera encontramos nuestra primera operación en Estados Unidos en Nueva York y en el horizonte en pocos meses ya teníamos 40 hubs que son nuestros micro fulfillment centers o dos mini centros de distribución ya hacia mayo del 2021 ya estábamos en 40 en junio del 2021 ya estábamos en 71 y estábamos y entrábamos a Brasil en una fusión con Daki entonces Daki y Joker hoy son una empresa sola en agosto hicimos nuestra primera nuestro primer levantamiento de capital que fue uno de los capitales uno de los levantamientos más grandes de la historia en serie A 170 millones con fondos de inversión super de mucho prestigio 110 hubs en septiembre ya estábamos en 139 y implementamos Joker 1.5 que era la primera evolución de nuestro de nuestro paquete tecnológico en octubre llegábamos a 160 hubs abrimos Chile nuevas ciudades en Colombia en diciembre el año pasado llegamos a 181 hubs y logramos en tiempo récord nuestro estatus de unicornios va a tener una valorización de más de mil millones de dólares que se concretó con nuestra serie B de financiamiento y ahora en marzo que de hecho muchos de ustedes van a empezar a ver porque estamos ya haciendo el release estamos en digamos haciendo la distribución del nuevo aplicativo de Joker 2.0 que es es la evolución nuestra segunda evolución tecnológica que ustedes van a poder van a poder disfrutar y es un poco un poco la cuspide de todo lo que estamos construyendo una más por favor ¿qué sentimos? ahora les voy a contar ¿qué creemos que nos hace únicos? ¿qué cosa que nos hace diferentes como empresa? si le damos a uno más vamos a conversar de eso lo primero lo primero nuestro equipo queremos que nosotros nos sentimos sumamente afortunados de haber logrado reclutar y armar un equipo de talla mundial emprendedores seriales gente que ha abierto muchas empresas en Estados Unidos Europa Asia si uno suma todas las empresas en las que han participado el equipo fundador hay estamos hablando de varias decenas de billones de dólares creados en en empresas repartidas en en todo el en todo el mundo entonces nuestro equipo pensamos que es nuestra primera nuestra primera y gran el gran factor diferenciador siguiente por favor y además del del equipo que nos diferencia que cosa pensamos que nos hace destacar lo primero que somos una empresa donde nos agradecemos decir que la gente va primero como les dije nos importa mucho nuestro equipo fundador somos muy caprichosos en cómo armamos el equipo cultura la diversidad y la experiencia de colaboradores a lo lo consideramos nuestra nuestra fortaleza central hoy día los niveles de satisfacción de los colaboradores son altísimos altísimos vea 80% de nuestros colaboradores nos dan la nota máxima de satisfacción y nos encanta construir relaciones sostenibles con todos nuestros proveedores de servicio todos nuestros socios con repartidores y todo esto tenemos tecnología innovadora tenemos tres hubs de desarrollo de ingeniería tenemos un hub en Tel Aviv en Israel un hub en Berlín y un hub en Nueva York tenemos un plan y una ambición de reinventar el mundo del retail y tenemos muchas tecnologías propias que logramos implementar en cuestión de semanas en todos los países donde operamos creemos que tenemos una operación disruptiva hemos entregado más de dos millones de órdenes hemos formado un equipo de más de cuatro mil personas y desde el día cero nos hemos enfocado mucho en tener unit economics saludables estamos siempre mejorando nuestros resultados y buscando sostenibilidad en el en el tiempo y estamos construyendo una cadena de suministros multimodal resiliente prioridad el consumidor nosotros nos llamamos cliente excéntrico muy fuerte nosotros hemos adquirido más de seiscientos mil clientes y también altas métricas de satisfacción más de setenta ochenta por ciento de los clientes nos dan la nota más alta de satisfacción y con altos índices de retorno en retorno y que van van creciendo no sólo vuelven sino que las canastas van creciendo conforme nos conocen y nos prueban y bueno el crecimiento acelerado hemos logrado crecer muy muy rápido en muchos países y hoy día operamos en seis países con más de doscientos años también nos enroquecemos de la rapidez con la que nos hemos movido cuáles han sido las claves para ese crecimiento acelerado primero empoder de equipos locales en cada en cada país tenemos equipos muy fuertes que pueden escalar ese mercado cada mercado particular no son los mercados primarios sino también secundarios tenemos metodologías y procesos replicables y escalables y estrategias súper innovadoras para para adquisición de clientes siempre estamos probando cosas nuevas en marketing todo para encantar y traer clientes nuevos una más por favor el secreto de crecimiento tenemos una cultura abierta y colaborativa medimos constantemente datos al haber nacido digitales haber nacido como una empresa de tecnología nosotros tenemos súper buen acceso a datos entonces eso nos ha permitido nacer optimizando del día cero con mucho acceso a todo lo que estamos construyendo tenemos relación global de valores estamos presentes en seis países con operaciones muy uniformes y donde estamos constantemente intercambiando prácticas para ir creciendo parejo y sustentable una más por favor cuál creemos que la fórmula para un crecimiento sólido en retail primero los envíos instantáneos es una tendencia el cliente lo pide lo pide y lo valora productos de calidad precios justos y operar sustentablemente entonces con esos cuatro pilares creemos que podemos tener un crecimiento sólido y sustentable entretengo una más como les decía ahora ya hoy estamos lanzando conforme hablamos ahora ya estamos empezando a liberar nuestro nuevo aplicativo es un aplicativo hiper personalizado y que simplifica mucho la experiencia como vamos a tenemos categorías de acuerdo a los gustos y necesidades locales donde hay promociones dinámicas sugerencias basadas en inteligencia artificial y de nuevo un espacio y una voz no solo para marcas globales sino para marcas para marcas locales una más por favor y bueno ya que estamos hablando de cadena de suministro nosotros nosotros estamos convencidos convencidos que que tener una cadena de suministro un supply chain resiliente multimodal y que realmente atienda eso que estamos construyendo es vital es vital para lograr nuestro nuestro sueño entonces esto no es un secreto muchos de ustedes ya saben de logística tienen años en esto entonces son las cuatro cosas en las que nos estamos enfocando estamos estamos invirtiendo y estamos trabajando en paquetes especializados para cada una para cada uno de esos de esos grupos planificación de la demanda y de la demanda y también de la cadena el área de compras las operaciones logísticas las operaciones logísticas también estamos trabajando diferentes diferentes modos tenemos crossdocs tenemos crossdocs tenemos centros de distribución tenemos entregas directas a nuestros a nuestros hubs entonces también nuestras operaciones logísticas son algo que nos enorgullecemos y cuarto pero no menos importante tenemos estamos invirtiendo mucho en equipos una combinación de equipos muy conocedores de tecnología pero también estamos sumando al equipo gente que viene de retail tradicional y esa combinación creemos que nos está ayudando un montón y finalmente si vamos una más por favor ¿por qué creemos que es tan tan importante invertir en cadena de suministro y por qué creemos que ese es el camino que queremos seguir? porque creemos que la clave del éxito para quick commerce o para entregas instantáneas es la hiper personalización entonces ¿qué significa esta hiper personalización? que no que no obstante en un almacén pequeño tú puedes tener una cantidad de productos x nosotros imaginamos un mundo donde esa donde esa cantidad de productos y los productos que te ofrecemos son dinámicas en el tiempo dinámicas en el tiempo y dinámicas en la ubicación entonces en la mañana ofrecemos set de productos que son más adecuados para la mañana para el mediodía las noches fin de semana día de semana diferente en cada barrio entonces eso agrega esa hiper personalización da unos tremendos grados de satisfacción en el cliente pero es un desafío desde el punto de vista logístico y es por eso que nosotros estamos haciendo inversiones muy 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 relevantes en construir esta cadena que nos permita que nos está permitiendo construir esta hiper personalización así que eso feliz de haber compartido con ustedes un poco lo que ha sido la historia de esta construcción y cómo queremos reinventar el mundo del retail de manera sustentable hiper personalizada e instantánea gracias gracias Gonzalo excelente presentación donde nos han dado más alcance sobre la identidad una identidad que debe tener toda cadena de suministros y sus protagonistas sobre todo en esta comunión del éxito para la cadena de suministros vamos ahora a continuación a presentar a nuestro siguiente expositor él es Antonio Núñez Antonio Núñez CEO y cofundador de Stanley Antonio Núñez es un creador y maneja además la logística de última milla de uno de los principales retailers de la región como Wolfman Oxxo y Panabella a lo largo de su carrera ha fundado reconocidas startups de tecnología en Asia Europa y Latinoamérica tales como Linio Marketplace líder en la región previo a su carrera como emprendedor trabajó con la firma de consultoría McKinsey & Company hoy nos trae un tema muy importante cómo optimizar la logística de última milla adelante Antonio Núñez vale genial bueno como les comentaba muchas gracias por la invitación y encantado de compartir parte de nuestra experiencia optimizando la logística de última milla de retailers líderes en Latinoamérica si podemos poner la presentación y así podemos seguir un poco con el hilo voy a empezar por contarles un poco sobre Instalip y que cuenta también un par de lo que es nuestro background y de dónde salimos siguiente básicamente Instalip es un software es una plataforma tecnológica que permite que retailers puedan optimizar y entregar sus operaciones de delivery de una forma óptima y on demand entonces eso es lo que es nuestra experiencia es parte de eso que vengo a compartir o es qué estamos haciendo en este momento entonces primero el concepto de on demand para nosotros la logística de última milla es algo que tiene que funcionar como el agua de la llave yo la abro y llega y es rápido es credible y es confiable así va a funcionar la logística de última milla en el futuro y estos desafíos desde la casa a la desde la tienda a la casa del cliente o desde el dark store o desde el warehouse hasta la casa del cliente son el tipo de desafíos que resolvemos en particular desde supermercados pero también operando en otras categorías siguiente nuestra historia empezó mucho desde trabajar como un operador como un marketplace con entregas en menos de una hora construyendo la tecnología que era necesario para resolver este tipo de problemas siguiente y de aquí evolucionando a entregar esta misma tecnología a cualquier retailer que quiera operar con una buena operación de logística rápida y confiable siguiente hoy en día pues parte de la experiencia que voy a compartir es la experiencia de estar en 13 países básicamente todo lo que es Latinoamérica Iberia varios países en Europa trabajando con empresas como Walmart como Falabella como supermercados peruanos que seguramente son referentes locales relevantes con más de 30 millones de entregas entrando un poco en materia si podemos avanzar dos slides por favor uno más y dando un contexto uno atrás dando un contexto de cómo vemos nosotros el delivery y el delivery de las entregas de la categoría de supermercados una primera ola de esta digitalización que empezó con supermercados tradicionales entrando al mundo del delivery con empresas como Tesco como Carrefour haciendo primero entregas al día siguiente entregas lentas de todo su portafolio a partir de las tiendas la segunda ola o el 2.0 fueran entregas con ventanas horarias con empresas como Ocado que fueran pioneros en este espacio de entregas de supermercados ventanas de dos horas más programadas más lentas todavía con un surtido grande de ahí un tercer modelo emergió que fue el modelo on demand tipo Rappi tipo Globo con ventanas horarias a partir de 35 minutos típicamente utilizan inventarios desde tiendas y algo que ha sido una tendencia desde el inicio de pandemia desde hace dos años atrás ha sido el delivery ultra rápido el equipo de Joker ya contó un poco de su historia y esto ayuda a encapsular de dónde vienen las entregas en 10 minutos en esta ola de diferentes modelos que han existido de delivery con entregas en 10 minutos y eso es un panorama y es una tendencia que claramente vemos creciendo siguiente adentro de esta lógica de entregas rápidas o quick commerce entendiéndolo ya sea como entregas en 10 minutos 30 minutos una hora hay diferentes jugadores y diferentes modelos que están desarrollándose desde pure players como Joker que vimos en la sesión anterior hasta agregadores como Rappi que están intentando entregar cada vez más rápido Instacart en Estados Unidos y los propios retailers lanzando soluciones con entregas que quieren que sea lo más rápido posible Fácil o Hospital 35 o otras propuestas de valor que existen en diferentes mercados entonces para decir un poco que muchos jugadores de retail en varios países sean pure players sean jugadores digitales en marketplace están yendo en este en este sentido siguiente y esto significa una operación normal de e-commerce de delivery desde tienda es diferente de lo que es una operación desde dark stores estamos y para hablar de un par de cosas que son diferentes que creo que es útil para la audiencia aprender sobre sobre el tema en una operación de tienda tradicional podemos estar mirando tiempos de picking de 90 segundos por ítem en una operación tipo dark store estamos viendo picking por producto de 10 a 20 segundos estamos hablando de una reducción del radio de entrega desde el picking center hacia el cliente final de algo que en un modelo tradicional pueden ser 8 a 10 kilómetros alrededor del picking center hasta radios de 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 un kilómetro y esto resulta siendo un modelo que puede ser estructuralmente eficaz y que eficiente y que tenga una buena base de costos al siguiente por favor aquí vemos una ilustración de lo que pueden ser radios de entrega de última milla de una operación tipo quick commerce gorillas que es uno de los referentes mundiales en este modelo contra lo que sería una o el radio de entrega de última milla de un supermercado tradicional en este caso un ejemplo de New York de Kroger de un centro de distribución de Kroger con un con un dark store tipo gorilas y podemos ver cómo la reducción de este radio de atención hace con que básicamente el tiempo de desplazamiento desde donde los productos son listados hacia el cliente final se reduce mucho y esto al final es una de las cosas que están en la base de la velocidad siguiente por favor entrando a otra tendencia de última milla es que en paralelo con que los retailers avanzan en entregar cada vez más rápido vemos también jugadores de modelos de crowdsourcing con personas que son pagadas por tarea apareciendo haciendo deliveries en diferentes mercados no es una tendencia nueva ya existe hace algunos años vemos que estos son jugadores que en el último año han tenido más funding entonces vemos funding o financiación importante en 99 minutos en mensajeros urbanos en chasquios en todos ellos con bastante dinero y esto significa que la industria está creyendo en que esta gente que está haciendo con un modelo de crowdsourcing con entregas rápidas va a ser una parte importante del ecosistema de logística siguiente también vemos modelos de routing dinámico o sea no solo entregas one to one muy rápidas pero también vemos tecnologías de ruteo dinámico o sea con varios drop off points en las ciudades apareciendo picnic es un buen ejemplo de esto pero hay varios siguiente y una tendencia internacional que todavía no está clara cuál va a ser la velocidad de penetración y de relevancia en Perú y en Latinoamérica es la digitalización de los picking centers con micro fulfillment centers robotizados entonces vemos varios jugadores emergentes desarrollando tecnología de picking con robots ahí ven una fotografía de Ocado como Ocado hay varios y estos modelos ya empiezan a tener sentido en países en donde el staff de bodegas es muy caro es una cuestión de tiempo hasta que la adopción tenga sentido en Latinoamérica también en este momento no es rentable todavía hacerlo en Latinoamérica pero es una tendencia para ir mirando y que desde nuestro ecosistema lo veramos bastante siguiente slide por favor bueno bueno y un poco para terminar un poco en resumen qué son cosas qué tendencias relevantes en la logística de última milla desde lo que es nuestra experiencia en el sector de supermercados muchas de ellas transversales que están llegando a otros sectores desde desde el sector de CPG primero vemos que los retailers offline están todos ellos construyendo sus canales digitales propios y están buscando ganarse un porcentaje de este mercado de e-commerce digital y esto significa que todo el mundo está buscando desarrollar ecosistemas de última milla propios o con partners cada vez más fuertes el segundo es una compresión de los tiempos de entrega o sea cada vez hay una aspiración de entregar más rápido de entregas en 10 minutos en 15 minutos algunos retailers quizás nunca van a llegar tan rápido pero todos están pensando en cómo puedo reducir reducir el paradigma de entregas a que se acabes menos hay dudas todavía sobre la sostenibilidad de los 10 minutos pero el 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 trend fundamental es entregar cada vez más rápido el tercero es utilización de dark stores en zonas urbanas en zonas de alta densidad varios dark stores sirviendo como las las ciudades cuarto crowdsourcing entonces crowdsourcing para lidiar con picos para crear más resiliencia y redundancia entre redes de entrega quinto punto roteos dinámicos y sexto picking robotizado para ser mercados muy desarrollados todavía con varias dudas sobre cómo eso se va a traducir para para Latinoamérica bueno y con esto termino la la intervención y los puntos que que tenía para compartir con con vosotros muchas gracias por por el tiempo y espero que haya sido útil estos puntos sobre lo que es nuestra experiencia con la logística de última milla y las últimas tendencias de e-commerce en retail muchas gracias a Antonio por esa importante exposición hoy tenemos ya el momento para nuestro foro de discusión hemos llegado al momento del foro de discusión y para este foro quisiéramos por favor retomar la y recordarles a todos los participantes de esta jornada que hemos tenido más temprano a Juan Felipe Yona en la primera exposición con el tema y también a Gonzalo Pozo y ahora a Antonio Lunes a quienes se sumará en este instante nuestro invitado para el foro de discusión Álvaro Ugarte gerente general de Metrópolis muy buenas tardes Álvaro vamos a conducir ahora el tema referido a las preguntas las preguntas adelante por favor Álvaro las preguntas van a ser canalizadas a través de este sistema de foro de discusión para hacerse llegar a nuestros expositores al momento de que podamos identificar los temas que se han tratado el día de hoy así que tenemos estos minutos para poder hacer nuestras preguntas en base a la muy importante información que nos han presentado en estas primeras tres ponencias adelante por favor vamos a invitar a Juan Felipe a Gonzalo y Antonio por favor puedan encender sus cámaras y sus micrófonos para pasar al segmento del foro de discusión hola hola que tal no se si me escucha bien ahora si estamos ahora con ahí estamos se acaba de unir a nuestro foro Álvaro muy buenas tardes Álvaro bienvenido como estas gracias por la invitación de igual manera vamos a pedirle por favor a Antonio a Juan Felipe y a Gonzalo que enciendan sus cámaras y sus micrófonos para compartir con nuestros asistentes del día de hoy este foro cada día más y con más frecuencia nos damos cuenta que no solamente la cadena de suministros sino todas las actividades de quehacer humano han sido influenciadas por esta nueva forma de comunicar por esta nueva forma de establecer relaciones y los negocios la cadena de suministro todo ha sido afectado solo depende de nosotros que esta afectación sea de manera positiva que establezcamos mecanismos para que esta forma para que esta nueva influencia sea verdaderamente positiva los negocios virtuales como le llaman algunos los negocios por internet son ahora una realidad antes se acostumbraba a hablar de aquellos que solo tenían acceso a las plataformas digitales para el comercio electrónico hoy en día el 70% de nuestras actividades comerciales se han incrementado a raíz de la pandemia a través de la internet ya sea compra o venta de productos o de bienes muy básicos o muy pequeños o quien sabe por ahí también Álvaro una cadena de suministro totalmente articulada y relacionada entre eso si si lo que dices es cierto muchas cosas han han cambiado creo que el COVID lo que hizo fue acelerar procesos que ya estaban en marcha creo que no no hizo nada más que acelerar 5 o 10 años lo que lo que iba a pasar que era que la logística iba a ser iba a reclamar esta relevancia que siempre tuvo correcto conversaba hace poco con unas personas y les decía la logística siempre fue importante lo que pasa es que no siempre estaba invitada a la mesa en una etapa pre pandemia ¿no? casi que en la que no se no se generaba no se llegaba a generar esta conexión entre logística y resultado de última línea ¿correcto? entonces en ese orden de ideas la logística ha terminado siendo un pilar para el resultado de las empresas y es efectivamente que poder a ver el mercado está cambiando las maneras de interactuar están cambiando hay muchísimas tendencias hay muchas cosas nuevas que se ven en logística pero creo que es importante que todos los que estamos metidos en ese sector entendamos que para aterrizar y para aprovechar estas tendencias al menos en Perú en América Latina acá tenemos tarea o sea logística estamos hablando ya de Big Data de Blockchain de la inteligencia artificial pero acá en Perú tenemos tarea por hacer tenemos talento por desarrollar talento que no necesariamente ha sido desarrollado durante los años ofertas por ejemplo de operadores logísticos para atender estas nuevas necesidades y herramientas tecnológicas por ejemplo para el control de la logística quiero decir todas estas tendencias no se van a poder aprovechar si es que no si es que no nos igualamos digamos con el mundo en el tema en el tema organizacional de la logística ¿no? ¿cómo nos organizamos y cómo cómo se entiende la logística dentro de la estrategia de la compañía? Justamente a propósito de ese tema Juan Felipe tocaba un aspecto muy importante que nos acaba de llegar justamente a través de una pregunta ¿cuál es el papel de la certificación? ¿será que los procesos de certificación para el comercio para la cadena de suministro de manera electrónica también tengan que recibir un impulso en su dinamismo en su rapidez y contar así con un mismo punto de partida para todos los retellos? en principio no soy especialista en temas de certificación creo que Juan Felipe podría ayudarnos no sé si está no está todavía ¿no? con esa respuesta pero me refería a que si también se considera importante que al mismo ritmo en que las empresas implementan la virtualidad de sus operaciones también las empresas certificadoras de su calidad vayan al mismo ritmo ahí tenemos a Juan que nos está creo que tiene algún problema de desconexión pero lo esperamos te esperamos Gonzalo te esperamos Antonio también para este foro de discusión una de las preguntas que acaba de llegar a través justamente del foro es si también será importante la certificación de la calidad de los procesos que desarrollan las empresas o su nivel en todo caso de rapidez en certificaciones de calidad en todos los sistemas vamos a ver si Juan Felipe está con nosotros en unos segundos más como bien dices a veces es importante también tocar el tema de qué tan qué tan emprendedor puede ser un amante de la cadena de suministro de la logística y cuál es el punto de partida para esta competencia con las cadenas de suministros ya experimentadas ¿verdad? como le decía Gonzalo Gonzalo nos hablaba un poco de su emprendimiento nos hablaba de la forma de evolución que había encontrado a través de Joker que no tenía más de un año y no recuerdo la información pero que se ha posicionado de manera muy importante en el mercado sobre todo en América Latina no sé si puedo comentar algo ahí está Gonzalo por ahí creo adelante 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 con Felipe darnos una visión por favor Álvaro si fuera tan amable interesante lo que comentaba Gonzalo porque todo todo giraba alrededor de entender la logística como una herramienta para la estrategia de la empresa en ese punto Joker me parece que planteó muy bien su estrategia y es un poco lo que decía la logística en general tiene que ser una herramienta no un problema a resolver normalmente ha sido como la parte tediosa como la parte que hay que resolver para seguir operando ¿correcto? y eso es un poco lo que decía antes de adoptar tendencias porque a ver Joker por ejemplo es entregas ultra rápidas súper interesante yo represento a Metropolis por ejemplo que somos una red de fulfillment center que permitimos enfocados en e-commerce que permitimos a las empresas dedicarse a su negocio y nosotros ver el tema de la logística ¿por qué? porque es importante primero sentarse a decir ¿qué necesito? hay un montón de opciones es como un supermercado hay de todo ¿qué necesito yo? necesito entrega ultra rápida necesito algo flexible necesito algo eficiente hay que partir por ahí a veces es engañoso pero hay un montón de opciones y las queremos todas y no necesitas todas ya creo que Juan Felipe está con nosotros Juan Felipe ¿nos escuchas? sí creo que hay un problema con el audio ¿sí? Juan Felipe por favor vamos a ver a ver si le llegan los mensajes esta pregunta muy interesante que nos hacía llegar a través del chat y esto y esto otro que mencionaba y esto otro que mencionaba Antonio que nos decía que además de los procesos de entregas one to one también es importante que se considere el avance que sigue teniendo la digitalización de los piquis hay todo un proceso que debería ser equiparado no sabemos si por la propia cadena y la experiencia de otros o por los nuevos emprendedores como lo mencionaba Sacio Vidal me quedo con tu frase no es un problema resolver sino más de una herramienta de impulso de las operaciones correcto decía que a ver una de las para mí son tres tareas fundamentales que hay en logística en general toda la logística enfocada en logística y retail claro que sí porque tiende a ser la logística más compleja la de flujos más tensos la que rota más ¿correcto? entonces hablaba de que el talento es clave ¿no es cierto? y eso es eso es muy importante digamos para poder adoptar y adoptar bien todas las opciones que vienen ¿correcto? la digitalización es absolutamente clave y he visto en mi experiencia que que no necesariamente hay hay una un uso pues es muy expandido de herramientas tecnológicas que te permiten controlar planificar controlar y evaluar tu logística en tiempo real ¿correcto? entonces por eso decía que hay como una tarea de resolver por supuesto que los picking digitalizados y todos los aparatitos que pueden existir para un centro de institución el pick to light el pick to voice sí, efectivamente este son son herramientas que pueden ayudar mucho para para ser más eficiente y más eficaz en la logística pero pero creo que acá inclusive podemos podemos capturar muchísimo más valor ¿no? con pasos previos ¿correcto? la logística como te digo en Perú siempre ha sido como como un poco 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 vista y lo que el tercero que es lo que te mencionaba ¿no? la estrategia yo hace hace poco eh eh publiqué un pequeño artículo de de un modelo conceptual que yo siempre manejo que era que las operaciones logísticas pueden ser flexibles o fiables o eficientes dos de tres lo primero que hay que hacer es que necesito una logística que sea flexible y confiable probablemente no esperes que sea eficiente probablemente te va a salir un poquito más caro ¿no? y confiable y eficiente no necesariamente va a ser un modelo muy flexible y si necesitas que sea barata y flexible pues probablemente va a tener una tasa de fallos alta no se puede hacer todo ¿correcto? entonces primero como te digo hay que ver ¿qué me pide el mercado? ¿qué me pide el cliente? para adecuar mi modelo logístico al modelo de negocio que estoy sirviendo así es y dentro de esa propuesta me parece importante saber siguen llegando las preguntas aquí dice ¿cómo monitorea Joker la entrega final de los productos? ¿algún software que puedan recomendar? Joker es una experiencia verdaderamente motivadora ¿no? así como lo presenta Gonzalo y queremos saber si en experiencias similares también podría aplicarse como bien dice la pregunta a través de algún software especial que pueda ser recomendado a través de alguna herramienta como bien lo mencionas Álvaro que pueda ser digamos ya que haya pasado la prueba ¿no? y que no esté en medio de este camino en el que si bien en cierto constituye una herramienta debería también tener el mejor soporte tecnológico a ver a ver si está Gonzalo por ahí para que nos pueda contestar esta pregunta y si no te invito Álvaro por favor a que hagas un comentario al respecto ¿qué tan importante será tomar en cuenta ya las experiencias que han dado resultados para que podamos aminorar acortar un poco el tiempo en la implementación de la estrategia y sus herramientas? No podría no sé si estamos solo por ahí no podría opinar sobre Joker vamos a ver pero si te digo que una herramienta el control para planear y sobre todo controlar tu logística a ver cuando uno vende algo en e-commerce el pedido no empieza cuando está listo para subirse a la moto el pedido empieza desde antes desde que uno tiene sus inventarios tiene sus posiciones de stop claras necesitas visualizar eso el flujo del pedido la atención del pedido todo el tren de estados del pedido todo eso se tiene que poder visualizar en tiempo real ¿correcto? y la última mía termina siendo el último eslabón de esta carrera ¿correcto? entonces en ese en ese orden de ideas es absolutamente clave digamos en este mundo en que la logística se le pide como decía este este el último expositor eh ya no se habla de días ni siquiera se habla de horas no se habla Antonio Nunes no se habla de minutos es una locura lo que hemos llegado eh sin una herramienta que permita no solamente a ti como retailer sino a tu cliente saber qué pasa con el pedido porque el que te pide algo esperándolo en 10 minutos claramente está pendiente de lo que está ocurriendo este sin ese nivel de información que puedas este alimentar al cliente pues vas muerto ¿no? es absolutamente clave hoy en día este ese tipo de herramientas y a propósito Álvaro de las cuatro tendencias que han mostrado nuestros expositores esta tarde eh o mejor dicho en la primera ponencia ¿cuál cuál con cuál te quedas? ¿con cuál es más difícil es más fácil alinearse o en todo caso cuál sería la más difícil ¿no? es a ver es muy difícil eh argumentar en contra de que una tendencia clarísima es eh que los tiempos de entrega estamos hablando de muchos ¿no? yo creo que esa es una tendencia que es absolutamente irreputable nuevamente no para todos los productos para todos los mercados sino para todos los clientes ¿correcto? este ¿por qué? porque a ver cuando uno habla de retail uno habla de un montón de tipos de productos y un montón de expectativas pero sin ninguna duda una gran porción de de este mercado por ejemplo el que te compra CPGs ¿correcto? este está esperando algo en minutos si no ya nadie te espera un CPG en mediodía o en un día y si y si te lo pide pues eso está justo de cambiar ¿no? o sea en semanas ¿no? o sea este yo creo que es la tendencia con la que con la que creo que tenemos que al menos yo me quedo ¿no? más fuertemente grabado otra de las preguntas justamente va en función de eso ¿cuáles son? dice aquí los KPIs logísticos que recomiendan utilizar para los e-commerce buena pregunta ¿eh? buena pregunta muy buena pregunta este yo separaría los KPIs puramente logísticos y los comerciales ¿no? uno habla con e-commerce uno habla de antes o después de la compra ¿no? uno puede decir tasa de abandono del carrito y etcétera ¿no? es este pero a ver hay un KPI que que nosotros a nuestros a nuestros clientes siempre lo repetimos mucho y es un KPI medio medio olvidado que es el holding cost ¿cuánto me está costando la logística? ¿correcto? este para lo que muevo ¿correcto? la logística no es cara o barata si estás guardando repuestos repuestos de auto probablemente sea barato para lo que estás guardando y si estás guardando cartones probablemente te está saliendo carísimo ¿ya? este claramente la tasa el fill rate de entregas de cajón no puedes vivir sin eso ¿no? el número de entregas este entregadas correctamente en el tiempo y en en el mix correcto es algo que tienes que tener este y algo que claramente no puedes olvidar es este la cantidad de 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 tu ratio logístico sobre yo creo que esos tres este tienen que ir siempre acompañados y probablemente no los encuentres tan enfocados al retail porque esos KPIs sirven para cualquier operación logística ¿cuánto te está costando sobre lo que estás moviendo? ¿cuánto te está costando sobre lo que vendes? ¿y qué tan bien lo haces? creo que en e-commerce el fill rate es absolutamente claro importante también porque nos dicen por el chat los sistemas de roteo ¿cuán inteligentes son actualmente? ¿qué considerar que son capaces de hacer al adquirir uno? ¿y cuáles se recomiendan? interesante correcto nosotros en Metropolis utilizamos una plataforma que es dicho se de paso oficiadora de este evento Plexi que es una plataforma logística para administración logística multicanal entre ellas e-commerce y tiene un módulo de roteo bien interesante yo creo que hay un montón de buenas opciones ¿correcto? si me tendrías que preguntar una sería la flexibilidad hay plataformas de roteo que tienen hasta inteligencia artificial y te arman la ruta perfecta ¿correcto? pero me he encontrado digamos en un proceso digamos de prueba y error en que no te permitían meter más criterios de roteo nos pasaba que no sé nos decía esta es la ruta perfecto genial pero tú sabes que por el centro de Lima no pueden circular camiones muy grandes tú sabes que la altura de ese camión no pasa por este puente tú sabes que si a esta hora pasas por esta determinada zona te quitan el camión entero entonces descartamos muchos porque eran demasiado duros en función de su roteo algorítmicamente obtenido y uno no podía pues contradecir a la herramienta entonces nosotros nos encontramos ya en un equilibrio entre que el sistema nos propone algo ¿correcto? y permite digamos tiene cierta flexibilidad para hacer alguna modificación esto para operaciones de envío ruteado multidestino ya operaciones tipo las redes abiertas que son siempre a punto de ya no tienen tanto sentido porque al final siempre es una pequeña ruta única dentro de esta flexibilidad también entra el tema de los inconvenientes de lo que hablabas es que justamente hay cadenas en las que las está pasando ahora último con el tema del mobiliario para los estudiantes universitarios para el colegio para donde se compran escritorios sillas tiratorias productos y bienes que son de una de un tamaño considerable y que necesitan obviamente un almacenaje en camiones de mediana capacidad hacia arriba y es lo que pasa como lo que mencionabas en el centro de Lima y eso también implica la demora de las entregas hay una pregunta que a propósito de eso ha ingresado al chat y dice la tendencia es que desaparezcan las entregas de 24 horas o todo quedará en samde express o hiper express mira si tú me preguntas yo creo que la tendencia es a que la hiper express por llamarlo de una manera avance mucho sí pero es que tú no sinceramente no creo que desaparezcan las entregas a 24 horas porque a ver te pongo un ejemplo cuando uno compra pintura para la casa un producto que es cero emocional no notas vas a poner en la puerta esperar tu pintura pero probablemente si compras un iPhone un Apple probablemente sí porque es casi que un juguete te da lo mismo si llega entre 3 y 5 de la tarde porque no o si compras un juego y entras con tu carro porque ojo si todo se va a comprar online si compra físicamente eso se va a tener casi entonces hay productos hay tipos de consumo hay tipos de clientes que no necesariamente justifican la entrega ultra rápida porque la entrega ultra rápida supone también tener stock descentralizado eso claramente financieramente es complicado ¿no? la empresa tiene que guardar tiene que cuidar su working capital entonces la historia es encontrar un equilibrio ¿no? es de qué tan rápido te va a valorar el cliente porque te puede entregar juegos de sala en 10 minutos carísimo el cliente no lo va a pagar pero pues entonces no no creo que desaparezcan y nuevamente íbamos con lo que dije anteriormente depende qué quieras entregar y ese es un proceso que tenemos que pasar como ecosistema logístico ¿correcto? hay redes abiertas redes en que las motos se están dando vueltas por todos lados tú no sabes quién te va a tocar recogen punto A y entrega en punto B que sirven para volar con la entrega y hay redes cerradas la red de siempre la ruteada la que normalmente estás en camiones que es mucho más barata más confiable que por el que se aplica digamos para casos en los que el mercado no te va a pagar una entrega pues súper rápida ¿no? entonces a eso iba precisamente con el tema de qué cosa necesito porque ahora hay de todo pero si me pongo a entregar llantas en moto probablemente probablemente voy a tener que bajar un cambio y regresar a las entregas de mediodía o las entregas de 24 horas en esa en esa línea estudiando un poco la flexibilidad de la entrega o pasar a un sistema hiper rápido otra de las preguntas que llega aquí es si es recomendable para una empresa de masivo o sería rentable en todo caso desarrollar su propio equipo de entregas inmediatas o colaborar con partners puede ser también es una de las preguntas ¿qué opinas ahora? tendría que tener una bola de cristal ahí porque cada empresa es distinta o sea a ver si es rentable o no es rentable o si conviene o no conviene ya veo que va a depender de en dónde está parada la empresa qué quiere qué vende y a dónde quiere llegar en principio yo yo que he trabajado en logística toda mi vida en digamos entre varios con varios sombreros primero en el mundo corporativo ahora digamos dando servicios logísticos a a a a retailers que están transitando este este boom del e-commerce y que no necesariamente quieren entrascarse digamos en un proceso que es de cuidado ¿no es cierto? yo recomiendo pensar siempre en tercerizar con el especialista primero que me dicen y sacan el estigma de toda la vida ¿no? tercerizar la logística es caro por eso es que mejor la hago yo depende la logística más cara es la que te impide crecer la logística más cara es la que te desenfoca de tu negocio entonces yo he hablado con gente con emprendedores siempre ya no tan emprendedores empresas medianamente grandes y y este se pasan la mitad del día preparando pedidos y lidiando con entregas y programando y le digo o sea claramente una empresa como Metropolis te puede solucionar el problema quizás está más barato de cuando tú lo haces porque tu tiempo es el más caro de todos tu tiempo es el más caro de todos y le estás metiendo el 50% de tu día a una labor que podría ser un especialista tiendo a a creer en que la mejor logística es la que se hace tailor made para la empresa la que no desenfoca del crecimiento y la que hace un especialista mira es una observación interesante porque hace unos instantes se hablaba de que depende qué vendas y depende quién lo hace ¿verdad? la recomendación de implementar tu propio sistema de entregas dependerá mucho de hacerte estas dos preguntas pero hay una pregunta que también nos ha llamado la atención y es que dice dentro de esta estrategia de establecer o identificar qué vendes y quién lo hace dice aquí ¿cómo entonces se podría lograr una estrategia con proveedores marketplace para realizar entregas limpias y antes y antes de lo estipulado por el cliente final o sea si la pregunta es cómo plantear la estrategia desde cero nuevamente regreso a qué se quiere qué quiere mi cliente y qué valora mi cliente ¿correcto? más que que hay es qué quiero yo qué quiere mi cliente y a dónde voy ¿no? creo que si se plantea cómo crear la estrategia yo siempre sugiero empezar por ahí porque la logística es una herramienta es un trampolín a muchas cosas es una avenida de crecimiento enorme ¿correcto? pero también se puede convertir en un agujero negro donde se vaya a gasto fijo se vaya mucha inversión y últimamente con este boom del e-commerce a ver tu interacción con el cliente es cuando le entregas el producto en la mano casi que antes la experiencia de compra estaba determinada por tener una tienda linda hoy el unboxing del producto es el punto culminante del proceso si eso no lo has hecho si todo el proceso no ha ocurrido bien hasta ese momento el cliente no te va a volver a comprar entonces la logística puede convertirse en un problema en la medida de que estés comprando algo que no necesitas ¿correcto? entonces en ese orden digamos estaríamos hablando bajo nos gustaría que nos dejes una reflexión final ya estamos en la parte final del foro de discusión sobre el orden que debería existir ¿verdad? ¿qué quiere el cliente? ¿qué es lo que vendo? ¿quién es el que vende? ¿cuál sería el orden Álvaro? ¿qué quiere el cliente? es la primera pregunta ¿ya? y hay una segunda pregunta o una pregunta ahí intermedia ¿qué va a querer el cliente de acá a 10 meses? de acá a un año una proyección ¿no? porque sí pues porque a ver yo estoy metido en logística e-commerce desde antes de que se llamara logística e-commerce se llamaba despacho a domicilio en 2007 2008 y yo mismo te puedo decir es muy difícil saber a dónde vamos a llegar de acá a 2 o 3 o 4 años ¿correcto? tomando una reflexión que no es mía es más fácil preguntarse ¿qué no va a cambiar de acá a 3 o 4 años? entonces ¿qué quiere el cliente hoy? ¿qué va a seguir queriendo de acá a un tiempo? y ¿cómo quiero atender el mercado? tercera pregunta ¿correcto? porque hay un montón de clientes y un montón de necesidades ¿qué quiero hacer yo? con esas 3 preguntas respondidas ya resulta ya más o menos sencillo armar una estrategia de quiero hacer esto quiero tomar este servicio quiero no me conviene hacerlo a mí solo prefiero buscar al especialista y dedicar el 100% de mis recursos a crecer o si acaso no y tengo otra opción etcétera interesante muy interesante Álvaro fue estuvo con nosotros Álvaro Ugarte gerente general de Metrópolis soluciones logísticas te agradecemos mucho Álvaro por tu participación en esta jornada tan interesante en esta jornada tan interesante tan importante y sobre todo tan reveladora hoy nuestros expositores nos han traído detalles nos han traído datos nos han traído estadísticas nos han traído reflexiones como las que tú bien has hecho Álvaro te agradecemos por tu participación muchas gracias a ustedes